Hola a todos, mi nombre es Betsaida Cabrera García, soy bióloga y les voy a hablar un poco sobre cómo esta cuarentena ha afectado mis trabajos de investigación. Actualmente soy técnico en el Jardín Botánico Nacional de Santo Domingo y parte de mi trabajo es realizar viajes de campo a diversas zonas del país para monitorear y colectar orquídeas endémicas y nativas. Sin embargo, esta pandemia y la posterior cuarentena han coincidido con el periodo de mayor floración de nuestras orquídeas y es por eso que ya que no podemos trasladarnos al campo vamos a perder estos datos y la posibilidad de propagarlas in vitro en el laboratorio del Jardín Botánico. También estoy llevando a cabo mi trabajo final de grado que se titula estudio de la biología reproductiva de Siquilis Truncata en el bosque ribereño del río Arroyo Corral en partido de ajabón. Aunque sí pude hacer el levantamiento de campo antes de que iniciara la pandemia, aún no he podido finalizar el trabajo de laboratorio y es así que estoy aprovechando al máximo el tiempo en casa para ir trabajando con los datos que tengo a mano. Por último y no menos importante, quiero mencionar que la pandemia también coincidió con la llegada mi vida de mi primogénito Lucas. Así es que ahora hay una nueva personita en mi vida que me da la fortaleza para seguir adelante con todos mis proyectos. Muchas gracias.